Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, pero yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo ¿Para qué te ponés triste si es inútil de que llores? Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito que me fuma mis amores Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy desvergüenza Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, pero yo ya no te quiero Ya se cansaron Y a ver que se escuche la bulla para los novios Saludazos para mi compa Abran En las cámaras Ahí le va este temita compa Abran Se llama La Gitanilla Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pera y dolor Vencer mi tristeza Quitarme la vida Entre una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entró una gitana Y al verme llorar Me dijo no llores No es grave tu pena Yo sé que es ingrata Te vendrá a buscar Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo ella vuelve No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo he visto en sus manos Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más Queriendo la más Ay, gitanilla Pasaron los días Los meses Los años Y aquella esperanza De volver a ver Se fue la tristeza Ya todo ha cambiado A mí no me importa A mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina A tomar tequila Pude echar un grito Y de gusto cantar Y darle las gracias A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar Eso es mi gente Vamos a una pequeña pausa En un momento Regresamos Lo dejamos en buenas manos Compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!